¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AtelinegesPanol.com Hoy vamos a hablar de la razón por qué estirarse está mermando sus ganancias y para demostrarlo Quiero que todos estemos de pie y hagamos un set de estabilización de la columna lumbar y retracción escapular mirando hacia el frente con dorsiflexión a 15 grados 130 grados de flexión en las rodillas y 110 grados de flexión en la cintura con, digamos, 300 libras ¿No saben qué es eso? Verán, eso es un simple squat pero su cuerpo no guarda la información de esa manera Su cuerpo reconoce un squat como un squat y lo aprenden desde una edad temprana y a eso se le llama engrama y un engrama es un patrón de almacenamiento motriz que nos permite ser neurológicamente eficientes para que cuando tenga que hacer un squat o digamos, cuando tengo un marcador en el bolsillo y lo tiro no pienso en repasar cada componente que acabo de enlistarles ¿Pero para qué baje? Sí, todo eso está pasando pero mi cuerpo instantáneamente sabe que debo agacharme y recogerlo Entonces lo que pasa es que cuando empiezan a hacer estiramientos estáticos sosteniendo estiramientos por 30, 45 segundos algunos los hacen por minuto y medio antes de entrenar o ir a alguna competición se están buscando problemas porque lo que están haciendo es están tratando de hacer algo bueno pero están causando que su cuerpo tenga que readaptarse sobre la marcha y realmente no funciona tanto especialmente si van empezando y comprometen su habilidad de hacer esto Entonces, antes de hacer squat, si voy a estirar todo porque se estiran los cuadriceps, los tendones de la corva, la cadera, incluso la parte alta del cuerpo, los hombros para tomar la barra se someten a este proceso y cuando se preparan bajo la barra el cuerpo sabe que el squat basado en su habilidad para hacerlo no es una habilidad que ocupen a diario Ahora, con esta habilidad incrementada en la longitud que he causado al interrumpirla a través del estiramiento estático Ahora, cuando voy debajo de la barra tal vez incluso estiren mis antebrazos porque la gente hace de todo antes del squat Ahora, cuando tomo la barra De hecho, puedo convertir un squat de barra alta a un squat de barra baja porque tengo más flexibilidad en los antebrazos, al menos temporalmente Y si lo hago así, definitivamente va a interrumpir mi patrón Si mi cadera está un poco suelta y bajo un poco más de lo que estoy acostumbrado mientras que no es algo malo no estoy acostumbrado a ello y ahora mi cuerpo se pregunta Espera, ¿estás haciendo squat? ¿Ese es el engrama que tenía almacenado? Porque no concuerda Hay diferencias Y pasa todo este tiempo tratando de igualar las diferencias entre lo que está experimentando ahora versus lo que tiene almacenado Y te conviertes ineficiente neurológicamente El esfuerzo está puesto ahí en vez de maximizar tu fuerza y desempeño Y es ahí donde tu levantamiento se compromete Entonces, ¿estirarse estéticamente es malo? Estirarse estéticamente es algo grandioso porque al final provoca la flexión y extensión muscular que va a beneficiarlos en el gimnasio Solo no en este momento No antes de su entrenamiento Y les voy a decir cómo hacerlo si ocupan e insisten en hacerlo pero no es realmente lo que estamos buscando Preferiría darles una mejor forma de hacerlo Cualquiera que juegue golf fuera a experimentar lo mismo Si voy a hacer un swing eso es lo que mi cuerpo tiene almacenado Swing de golf ¿Ok? Atrás y adelante Ahí está mi swing Pero si paso tiempo estirándome antes de ir a jugar golf Cuando me paro y frente al tee de salida Probablemente lo han experimentado ustedes mismos si han jugado por un tiempo ya De pronto, la parte trasera de mis hombros está más relajada de lo que normalmente está Así que en vez de llegar aquí antes de iniciar la parte alta del swing Ahora soy capaz de llegar más atrás Pero eso cambia lo que estoy demandando aquí de mi cadera para estabilizar el swing Entonces ahora todo está desordenado y pasé los primeros cuatro hoyos tratando de recapturar mi habilidad de igualar lo que estoy tratando de hacer con lo que mi cuerpo sabe que es un swing de golf Así que tal vez desperdicie cuatro hoyos y si estoy en competencia eso es más que suficiente para estropear toda la ronda Les doy otro ejemplo Si hago un press de banca y paso tiempo estirando el pecho y les he mostrado, amigos realmente buenos estiramientos estáticos para diferenciar el pectoral mayor y menor y son importantes pero no para hacerlos ahora antes del ejercicio porque ahora con toda esa flexibilidad incrementada termino a la deriva Mis brazos no están en el mismo patrón motriz almacenado No puedo ser neurológicamente eficiente para enfocar mi esfuerzo y desarrollar poder y fuerza ambas impulsadas neurológicamente En vez de eso estoy tratando de igualar ese patrón almacenado e incluso un poco de variación aquí puede cambiar todo Amigos, cuando estiramos estéticamente estamos causando temporalmente una relación de tensión de longitud y una diferencia en el cruce de la actina y miocina dentro de sus músculos que les ayuda a crear contracción Incluso si es un poco más extensa de lo normal estamos tratando de restablecer lo que es normal Entonces, ¿qué hacer si insisten en estirar antes de entrenar? Bueno, es mejor que pasen cierto tiempo restableciendo qué es normal A lo que me refiero es repasar antes de empezar a entrenar Deben repasar lo que yo creo es correcto La reintegración de esos patrones motrices de los ejercicios que iban a realizar ese día Dos o tres sets de cada uno explorando los nuevos rangos de movimiento que han estado adquiriendo con el estiramiento estático con pesos ligeros Eso les puede tomar unos 15 o 20 minutos extra pero creo que es necesario si su meta de ese día es mejorar su fuerza especialmente Entonces, la alternativa en vez de eso pasar el tiempo haciendo un rápido calentamiento y después de eso un calentamiento activo usando actividades de estiramiento dinámicas para que estén listos No prolongar el estiramiento por largos periodos de tiempo sino hacer estiramientos dinámicos para esos grupos musculares y después hacer uno o dos o tres sets del primer ejercicio que van a realizar ese día usando una buena progresión constante sin cansarse solo como repasar ese movimiento y después están listos para su entrenamiento Pero si pasan más tiempo que eso haciendo todos sus estiramientos estáticos a la larga sus ganancias en fuerza y tamaño van a estar limitadas por eso se los prometo porque no pueden sacarle provecho a su entrenamiento porque su cuerpo está desajustado y la eficiencia neuronal que crearon en primer lugar está interfiriendo y es un desastre Amigos, espero hayan encontrado útil el video mientras tanto si están buscando un programa que conjunte todo paso por paso les decimos cuándo y cómo hacer los estiramientos adecuados visiten atlinex.espanol.com y obtengan nuestro sistema de entrenamiento de Atlinex Si encontraron útil el video dejen su comentario y pulgar arriba déjenme saber qué quieren que cubran videos futuros y haré mi mejor esfuerzo para ello los siguientes días y semanas Ok amigos nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!